Atención, ya tenemos elemento 10, elemento 11, el chino Sandoval renovará con el Deportivo Cali Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a esta Tu Depor-Ali News Bueno gente, empezamos con la noticia, si así, Deportivo Cali y la oferta que le hizo el chino Sandoval Bueno, como ya saben, el chino Sandoval tiene contrato hasta el 30 de julio del 2024 O sea, que aparte del 1 de julio, el chino Sandoval no se importa el Deportivo Cali Pero, ¿qué pasó? Que el entorno del chino Sandoval y el propio jugador chino Sandoval Va a aceptar una renovación de un año con el Deportivo Cali ¿Qué quiere decir? Que va hasta junio del 2025 Así que, dentro de muy poco, se dará la noticia oficial por parte del Deportivo Cali Que ha renovado por un año al chino Sandoval, jugador Que la temporada pasada hizo la mejor campaña de toda su carrera Anotando 10 goles, 9 en Liga y 1 en Copa Y recordemos que fue el autor del gol de la clasificación al octogono al final de la Liga Betplay Pero saben, el chino Sandoval será renovado Bueno gente, y ahora, traigo el video del elemento 10, el elemento 11 del Deportivo Cali Y vamos a reaccionar Interferencia de señal Recupera los sistemas Elementos acercados Calcoman Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz un nuevo cielo Hermano, estamos en Cali, Cali, Colombia ¿No te gustó? ¿Sabes bien que va? Hermano, esta misión no puede arrancar sin nosotros Vamos, dale Vamos, dale Pues bueno gente, luego de ver el elemento 10 y el elemento 11, ¿Qué te parece? ¿Cómo vas viendo la formación y cómo sacando el Deportivo Cali para el 2024? Lo leo en comentarios Pues bueno, con esa noticia yo me despido por el día No olvides de como siempre like, comentario, suscribirse, seguimiento Amigos, suscríbete, todos los links en la parte de abajo en la descripción de este video No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo Como el que estoy subiendo ahora mismo Quienes hablo fue Juan Camilo para las Deportivo Cali News Y yo me despido por el día de hoy Chau 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 Chau